¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El deseo para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revención es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Esa canción de hacer que nos invita a conseguirnos y enfrentar que hay otra vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Buenas noches, bienvenidos a la hojilla. Y en esta noche la vamos a tener cortica. Hay dos columnistas y escritores a los que yo atiendo con mucho interés. Primero porque tienen algo que uno conoce. Que es compromiso, lealtad y, sobre todo, esperanza. Esos dos escritores se llaman, uno, José Roberto Duque y José San Ross. Por cierto, le pido públicamente a José Roberto Duque a ver si puede comunicarse conmigo. Lo más urgente posible. Me interesa conocer de la experiencia en las comunas allá en el pie de monte, en Barina. Toco por lo que estamos haciendo ahora. Bien. José Roberto Duque escribió en Misión Verdad una columna que me interesa, bien interesante. Yo esta noche voy a presentar un solo video de la oposición, porque ya yo considero que la misma oposición se ha ido matando ya sola. Bueno, es un tema recurrente en estos días, pero es bueno hacer un análisis, un análisis rápido. Esta columna de José Roberto Duque dice, el país de los que se cansan. De los eslogan o lemas más pretendidamente combativos del antichavismo, quizás el que alcanza mayores resonancias épicas es aquel del que se cansa no pierde. El caimán careto, viejo coplero de los llanos orientales, tiene un verso que tal vez quiera decir lo mismo, pero con el respectivo asterisco y la letra pequeñita allá abajo. Dice, el llanero no se cansa, y si se cansa se sienta. Todo el que se mete a propagador de heroísmos debería admitir que es mentira, tanta energía inagotable, tanto fervor sobrehumano, tanto te amaré hasta más allá de la muerte y tanto ni un paso atrás. Los dirigentes del fascismo se cansaron y ahora están descansando, pero como por la boca mueren los bocones, su palabra vaya adelante, pues los dirigentes del fascismo no andan descansando nada, sino rumiando otra derrota. Se cansaron, cansaron a su jefe, cansaron al propio pueblo opositor y perdieron. Cierto ex-chavismo se cansó hace rato, ex-chavismo, y en su cansancio ha llegado al colmo de sostener posiciones más fascistas que la del fascismo. Los que llaman a sacrificar la revolución real en nombre de las revoluciones alucinógenas y del ibirito, están cansados desde siempre. Esos son los que esperan que otros hagan por ello las revoluciones perfectas de sus novelas y pornografía filosófica. Hay quienes se cansan por hambre, por falta de plata, por nostalgia y añoranza del tiempo, en que uno pedía por esa boquita para cualquier proyecto. Y el gobierno abierto a apoyar cualquier experimento audaz entregaba confianza y recursos para ver si de verdad le echábamos bola. Llegó, llega un tiempo de bloqueos y cortes violentos de recursos. Apenas se anuncia el comienzo de esta etapa de apretarse el cinturón y ya algunos se sienten mamados y con ganas de tirar la toalla. Menos mal que esos anuncios también han liberado lo mejorcito de nuestras conciencias colectivas y por ahí uno ve a varios críticos por convicción, dejándose de huevazones y defendiendo lo que hay que defender. Desde la propia vida hasta el derecho a tener un gobierno no impuesto por la hegemonía mundial. En una fecha tan cercana como el 13 de agosto de 2017, época aproximada en que la administración Trump le cortó el chorro de dólares a sus voceros y guachimanes activos en Venezuela y mandó a parar la ridiculez de los libertadores, vándalos y cobradores de peaje en las calles, la MUT tuvo un gesto que pareció gallardo en los titulares, pero resultó gracioso en su desarrollo. Los titulares decían que la MUT rechazaba la amenaza norteamericana de intervención en Venezuela. Luego, en el cuerpo de la noticia resulta que no se trataba de un rechazo a ninguna intervención, sino una acusación a Nicolás Maduro, entre comillas, por su culpa Venezuela está aislada internacionalmente y nos van a intervenir. No fueron las gestiones y llorantinas internacionales de la oposición en pleno, no. El gobierno es el culpable de no dejarse derrocar por el fascismo local y de estar amenazado por el fascismo mundial, dos semanas después esa misma vocería anuncia que apoya la intervención, lo cual ya no resulta gracioso, sino asqueante por lo arrastrado y servil. El que se cansa pierde, pierde entre otras cosas, la agudeza, la capacidad para ser o parecer ingenioso sin perder el centro, el punto de equilibrio, el sentido de la ubicación. Julio Borges soltó hace un rato este patético tuit. En Ecuador se volcó a autobús, noticias que iban 27 venezolanos huyen por la crisis. Cansado, se nota Freddy Guevara, quien tiene días retuiteando frases de los demás y se presenta en un foro en la sede del Ku Klux Klan de Chacao, diciendo que hay varias formas de deshacerse del gobierno de Maduro, un golpe militar, una negociación, tú sabes, Nicolás de pronto se sienta con los vergajos a quienes acaban de derrotar y se rinde ante ellos y les entrega al gobierno. Y una cosa que él llama quiebre político institucional, una película en la que todo el país decide desconocer al gobierno y entonces este se cae. Lo dice un coño de madrito que participara en las elecciones regionales y que buscara pellizcar su tajada en el reparto de las instancias de poder, ese poder establecido y reconocido por el chavismo. No se cansa Freddy Guevara de cometer estupideces quienes se cansaron, fueron los que esperaban de él un sacrificio acorde con su rol de ídolo. Y terminaron viéndolo hablar abiertamente de pactos secretos con el gobierno, con la dictadura, dicen. Una vez me agarraron cansado y se pusieron a hablarme acerca de la línea editorial de esta página. Dije que sí, que tal vez valdría la pena no apoyar todo cuanto hiciera el gobierno y en casos extremos quedarse calladito y no fijar posición. Liberado del cansancio, he vuelto a notar en la agenda en un tiempo en el que un gentío ha echado mano de su derecho a cansarse, a meterse en autogoles y a traicionar. En un tiempo en el que tenemos un gobierno asediado por todo el mundo y hay gente que no parece entender que cada temblequeo nuestro es un punto más a favor de ser los mismos que no entienden que una tarea fundamental del chavismo es evitar que el fascismo llegue al poder en Venezuela. Lo más valioso y preciado con que puede uno toparse es con gente terca. Los hay indevolvibles que se devuelven apenas intuyen que el chavismo se resquebraja y se derrumba. Los hay irreductibles que se ganaron por sus cojones el insulto preferido del pseudo-anarquista gobernero. Me quedo con los segundos hasta que vuelva a cansarme y a sentarme otro rato para descansar. Muy buen artículo. Como siempre José Roberto Duque, con sus convicciones, con las propias, con las que en un ser humano vale, porque el objetivo principal dentro de cada lucha es una, continuar con la victoria, continuar por el camino de la terquedad, de la necedad, del necio, de Silvio Rodríguez, o terminar claudicando. Esas son dos posiciones. Y José Roberto Duque es de esos, primero, que incluso cayéndonos a coñazo, cuando hay que caernos, jamás ha entendido a esta parte, a los que, blanditos, medianos y duros, defendemos la revolución, no se les puede caer carajazo así a cada rato. Sino que busquemos las cosas como deben ser. Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Economía. Nosotros todos los días, yendo o no yendo, hay que decirlo claro, estamos tratando de ver cómo se hace para entregar una cosita así pequeña que contribuya, en medio de esa terquedad, a que las cosas salgan bien. Este es un informe. Como dice, esto es un informe secreto, pero yo no vine aquí a hablar de los informes secretos, como decía Fidel, de los informes secretos de la economía. Este es un informe secreto, ¿y cómo se ve? Los estudios, primero. Y no porque yo sea economista, yo soy comunista, como decía el Che. sino porque es que yo entiendo la economía como un acto de fe humanista, ¿ves? Yo la economía la entiendo como un modo de llevarle felicidad al hombre y no de complicarle la existencia. La economía, y lo decía Chávez, lo repetía Chávez, lo han repetido miles de filósofos y miles de economistas. Disculpen, ando con asma hoy. La economía tiene que estar al servicio del hombre. La economía no puede estar por encima del hombre. Y cuando digo hombre, digo toda la humanidad. Porque el día que nosotros entendemos la economía como una herramienta de vida, ya la cagamos. La economía tiene que estar siempre en función de las necesidades del hombre, de suplirla, de vivir bien. En 18 años de revolución, nuestra economía ha estado siempre, siempre, desde que yo tengo uso de razón con esta revolución, siempre ha estado bajo asedio. Como decía yo, nosotros jamás hemos visto un Estado socialista en plenitud de condiciones porque no ha podido ejercer esa plenitud de condiciones. siempre han estado bajo asedio. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista trata de tragarlo. Y el sistema capitalista no solamente traga por las malas, sino que traga incluso por las buenas, haciendo remake y sinvergüenzura y sinvergüenzura o utilizando personajes a los que disfraza de chavistas, los lleva a una candidatura presidencial, por ejemplo, en Latinoamérica y al final termina traicionando a ese pueblo. Por eso es que yo digo incluso a nivel personal la economía no puede estar por encima de uno, del hombre, del ser humano. Decía un poema de de Mario Benedetti que se llama ¿Me sirve? ¿No me sirve? Espera un momento a ver si lo termino de abrir acá. La economía es un acto de fe en donde el que la dibuja no puede pensar en función de número y macroeconomía. y dejar atrás las masas. La economía es un acto revolucionario porque está hecha para la gente y en función de la gente. Nosotros estamos viviendo un periodo duro y se va a endurecer un pelo más. Yo no diría un pelo, se va a endurecer más. Pero ¿sabe lo que sí tenemos nosotros? Es fe en que nosotros sabemos que el camino está por encima de la economía como la reconoce el Fondo Monetario y como la reconoce el Banco Mundial y como la reconoce los poderes económicos. que esa utopía ya no está a diez pasos está a cinco pasos. Esa es la economía para mí. Uno lee los informes y créanme hay muchos informes que están hechos con una muy buena intención pero nosotros tenemos que dentro de esos informes ir viendo algo que para nosotros es muy importante que es que tenemos en el norte a unos hijos de puta que le buscan a todo lo que nosotros buscamos como soluciones le buscan su tercio y le buscan su esquinita y le rompen en su arista. Decía Mario Benedetti la esperanza tan dulce tan pulida tan triste la promesa tan leve no me sirve no me sirve tan mansa la esperanza la rabia tan sumisa tan débil tan humilde el furor tan prudente no me sirve no me sirve tan sabia tanta rabia el grito tan exacto si el tiempo lo permite al arido tan pulcro no me sirve no me sirve tan bueno tanto trueno el coraje tan dócil la bravura tan chirle la intrepidez tan lenta no me sirve no me sirve tan fría la osadía si me sirve la vida que es vida hasta morirse el corazón alerta si me sirve me sirve cuando avanza la confianza me sirve tu mirada que es generosa y firme y tu silencio franco si me sirve me sirve la medida de tu vida me sirve tu futuro que es un presente libre y tu lucha de siempre si me sirve me sirve tu batalla sin medalla me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura si me sirve me sirve tu sendero compañero el sendero el sendero siempre es colectivo no solamente es colectivo es la muleta entre unos y otros el yo te acompaño tu me acompaña tu decides yo decido tu construyes yo construyo pero cuando tu destruyes yo tengo que decir destruye en estos días ha estado muy de moda el tema de Lilian Tintori yo traje un video sobre Lilian Tintori no porque quiera hablar repito de la oposición sino porque ya definitivamente las excusas de la opositor como dice el poema no me sirven esa como yo le decía el otro día a Marianela Salazar le decía que tu ubiques dentro de un discurso importante una palabra que no te gusta para descalificarlo no solamente es una forma asquerosa de hacer oposición cuando tu no aceptas los logros que se han alcanzado en la revolución por lo menos aceptarlo para dar un primer paso al diálogo cuando tu no los aceptas simplemente estas haciendo oposición asquerosa vamos a ver rapidito este es un video sobre Lilian Tintori quiero que lo vean es lo único que vamos a poner hoy sobre la oposición rueda y de allí siguió en diferentes medios de comunicación es deportista y modelo en el 2007 contrajo matrimonio con Leopoldo López de esta imagen de farándula y moda pasó a la mujer de trenzas ropa conservadora y abnegada en tres años Lilian Tintori hizo más de 55 viajes por el mundo visitando más de 20 países pidiendo la libertad de su esposo víctima de una supuesta dictadura que tiene sometida al pueblo venezolano en una crisis humanitaria y en últimas pidió la intervención del país Lilian Tintori construyó una narrativa de tortura y aislamiento de Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde las pruebas desmontaron la mentira gozaba de todos sus derechos en la cárcel el día más cumbre de la historia fue cuando filtraron en las redes hace apenas tres meses la supuesta muerte de Leopoldo un video también desmintió ese hecho y sorprendió su musculatura en medio de denuncias de presuntos maltratos no entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento a Leopoldo López le otorgaron beneficio de casa por cárcel llamó la atención que luego de tanta lucha no hubo una foto en familia lo último el hallazgo de los 200 millones de bolívares en efectivo la camioneta estaba parada frente a la casa de su suegra Antonieta Mendoza quien curiosamente salió de Venezuela rumbo a España al día siguiente celebró una investigación a Lilian Tintori para saber la procedencia del dinero me imputan en un tribunal estar haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay no es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad no es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta en tu casa ciertamente no es un delito tener dinero y sacarlo del banco pero debe demostrar Lilian Tintori donde obtuvo esos recursos los movimientos de su cuenta bancaria no concuerdan con tal cantidad la investigación arroja que durante los meses de julio y agosto no tuvo ningún tipo de operación en sus cuentas bancarias y para el 2015 sus fondos no superaban los 16 millones de bolívares hay antecedentes de este modus operandi el servicio bolivariano de inteligencia descubrió dinero en cajas en otro procedimiento vinculado a otra entidad bancaria los hallazgos conducen al pago de financiamiento al terrorismo creó una especie de telenovela política en función con dos personajes que eran Leopoldo López y Lilian Tintori luego Leopoldo López está preso y Lilian Tintori sale en campaña a pedir su libertad y al mismo tiempo hacer publicidad propaganda en este caso política teniendo un elemento a favor es un preso como pasa en una telenovela una muchacha pobre que tiene un tipo rico preso entonces la gente empieza a hacerle seguimiento económicamente ¿cómo mantienes en la familia? económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela te quiero contar algo que no le he contado a nadie estaba en el aeropuerto y se me acercó un venezolano y me dijo yo me tengo que venir pero yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar y te voy a ayudar pero yo no tengo tanto abrió su cartera sacó 100 dólares y me dijo toma con Lilian Tintori lo que hemos presenciado los últimos años es una construcción mítica del héroe en este caso de la heroína desde el punto de vista de lo que quería construir la derecha internacional que es por ejemplo la madre abnegada la esposa fiel la mujer luchadora por los derechos humanos aclaro en mi camioneta de dinero es efectivo un dinero destinado para emergencias familiares entre esas emergencias familiares la hospitalización de mi abuela de 100 años ¿qué se puede comprar con 200 millones de bolívares? la pregunta viene al caso porque ayer a la esposa del opositor venezolano Leopoldo López le han encontrado con esa cantidad de dinero en su vehículo en efectivo Lilian Tintori admitió que el dinero le pertenece pero cuando dijo que era para su abuelita enferma las redes sociales estallaron partidarios detractores y hasta indiferentes al gobierno venezolano no dejaron pasar la oportunidad de hacer infinidad de memes y comentarios sobre el caso Lilian Tintori llegó a ser trending topic mundial por este motivo pero nos hemos encontrado con cada sorpresa como ha sido el caso de hoy efectivamente el dinerito de Lilian termina siendo un gran escándalo político a ver amigos en una camioneta propiedad de Lilian Tintori y de me imagino su esposo Leopoldo frente a su casa la PTJ incauta esa camioneta con un dinero la camioneta me imagino que la dejaron lo que le interesaba era lo que había dentro la camioneta y bien lo que había eran 200 millones pero enseñan cuatro cajas al parecer cada una contentiva de 50 millones entonces si hay ese dinero allí por qué no pagar los gastos de la abuelita hospitalizada por qué meten a la pobre abuela en esto chico que no tiene seguro entonces para tratar la abuelita de una enfermedad propia de su edad tiene más de 100 años se usan cuatro cajas de billetes o sea que tampoco tiene cuenta porque hubiera podido hacer un cheque para la clínica dada la excusa de que es una una ¿cómo se llama? una una falta de seguro para la abuela amigos las cosas mientras más claras mejor y la primera reacción de la señora Tintori ha sido lamentable el banco que se lo dio si es que es un banco bueno salga a declarar por favor porque esta señora se hundió ella misma al poner eso eso fue un lavado oficial dice un amigo allí a ver ¿ustedes creen que esto es nada más voluntad popular? no todos los partidos están repartiendo mucho dinero para las regionales efectivamente de repente hay mucho dinero en manos de los políticos de la oposición bueno ¿les parece normal esto? a mí no con esta enorme pelazón uno puede incluso ver para otro lado cuando saben que los diputados no cobran bien una generosa mano de algún afortunado venezolano cancela los gastos de esas personas que no pueden vivir del aire bueno uno puede creer por ejemplo que el señor Guevara con sus camionetotas y su guardaespaldas también es pagado por alguien bien entonces ¿cómo hacemos amigos? con este tipo de conductas ¿cómo hacemos con la conducta de los políticos de la MUD que andan con mucho dinero gastando en ¿cómo se llama? en logística ¿ustedes saben por qué esto me ha llamado la atención? ¿de dónde sale ese dinero? para emparrandarse todos en campaña bueno en la camioneta de Lilian hay 200 millones para los que interesaban a dónde van esa platita no es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad no es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta en tu casa después el debate se centró en la magnitud de esta cantidad de si equivalen a 60 mil dólares de si son 12 mil o si son 16 millones de dólares Venezuela tiene una compleja tasa de cambio con un dólar oficial otro subvencionado y otro en el mercado paralelo por lo que calcular la equivalencia a una sola de ellas es engañoso para hacerse una idea de lo que implica esa cantidad a día de hoy en Venezuela con 200 millones de bolívares se puede tomar 43 mil cafés con leche ir 28 mil veces al cine tomar 24 mil taxis almorzar 12 mil veces pagar 2 mil cuotas de seguro de coche o directamente comprarse uno nuevo esa cantidad equivale al ingreso mínimo legal de un venezolano durante 800 meses la polémica sigue viva en las redes sociales muchos se preguntan cómo obtuvo Lilian Tintori semejante cantidad de dinero en un país con problemas de efectivo y más teniendo en cuenta que se trata de billetes nuevos y en cajas de banco y aparte por qué alguien que maneja semejante cantidad de dinero no pudo pagarle un seguro médico a su abuelita fíjense vea no hay nada más terrible que ser agarrado con las manos de la masa y tratar de enmendar eso lo llaman emborronar más la las cosas yo creo que hubiese sido mejor que Lilian se quedara calladita calladita se ve más bonita miren aquí hay un tema que es cultural ustedes yo en este momento voy a voy a hablar como como comunicador que ya definitivamente tengo que asumirlo lo soy esto es un problema novelero y se utilizan escenario tema y símbolo sensible Cuba hoy después de la revolución del 59 y todos los años que lleva casi ya para cumplir 60 años de revolución no pudo quitar las novelas no pudo o sea en Cuba se pone una novela para la mujer cubana o para el hombre cubano que le gusta la novelita y la novela es un instrumento de alienación dependiendo como se haga ¿eh? yo recuerdo que el periodo más más floreciente digamos así de las novelas en Venezuela tuvo que ver con aquellas novelas de cabrujas la señora de cárdenas y todo esto en donde te mostraban por fin una realidad o sea con sus con su misma lloronería con su misma este con sus mismos matices tipo de eliafiallo pero te mostraba los temas reales cabrujas fue experto en eso por estas calles recuerdo yo fue una novela que tocó el tema sensible del barrio sin dejar de tener un dejo racista pero lo toco y fue una novela en tiempos en donde se precisaba una respuesta social desde la televisión y bueno se hizo enmascarada en una novela sin embargo pareciera que la misma Radio Caracas Televisión todo ese tema de decir la verdad lo envolvieron y lo mataron lo mataron ellos mismos porque los mismos que permitieron que sucediera al final terminaron siendo más fascistas que los fascistas pero eso repito es un tema cultural fíjense yo no me voy a meter en temas personales ojo o sea ahí está una Lilian a la que le encuentran en su carro 200 millones de bolívares en efectivo que no es solamente el hecho de que ahora mismo en las redes incluso aparezca gente diciendo bueno y que se compra con 200 millones cuando incluso aquí muchísima gente que ojalá tuviera un millón muchísima gente que ojalá tuviera un millón en las manos pero hay otros temas que son neurales y hay que tocarlo por ejemplo de donde salieron esas cajas ya lo dijo Diosdado y lo presentó salieron del BOD otro tema neural porque el BOD le entrega a Lilian Tintori 200 millones de bolívares cuando restringe al resto de su cuenta de sus clientes le restringe el pago diario o retiro diario de dinero nos monta un corralito pues porque aquí la banca privada aquí sigue también desestabilizando y sigue conspirando y nos monta corralito y no nos permite sacar más de 30 mil 20 mil bolívares de los cajeros automáticos había que preguntarle esa banca ¿verdad? o sea estoy hablando de los temas alternativos había que preguntarle esa banca ¿cómo es posible que se le entrega a Lilian Tintori? yo lo voy a decir de una manera bien sarcástica ¿cómo es posible que se le entrega a Lilian Tintori 200 millones de bolívares en billetes de cono nuevo para su abuelita pero no le permite al usuario normal sacar más de 20 mil bolívares de un cajero por taquilla o de un cajero electrónico esas son las preguntas que uno se hace entonces te das cuenta ¿para dónde va el dinero? el dinero no va para la abuelita para la abuelita en cuestión y en esto hay que ser sarcástico y vamos y ojo cuando estamos haciendo análisis en profundidad repito no estoy tocando el tema personal ahorita voy a entrar en lo que es el tema cultural entonces luego se encargarán las huestes de digamos las manadas de perros canserveros a tratar de justificar lo que le pasó a Lilian Tintori y a su abuelita pero se están aprovechando temas sensibles por eso es lo peligroso ¿por qué? porque Lilian Tintori está en estado de gravidez está preñada pues entonces tú sabes me atacan a mí y a mis niños me citaron coño lógico que te van a citar tú eres una delincuente no tiene culpa el niño que tienes en el vientre pero tú eres una delincuente o es que vamos a agarrar y va a salir una fíjense bien voy a hacer una analogía que es terrible o va a agarrar una mujer preñada una pistola va a atracar en el centro de Caracas le pone una pistola en la cabeza a una persona dame acá los reales y esa persona no la pueden tocar porque está en estado de preñez o sea las justificaciones y la imagen que tratan de poner de la Lilian este indefensa ingenua pobrecita atacada por este gobierno tiránico dictador no es más que un plan bien meditado ante un evento de este tipo en donde se desarrollan varias cosas a la vez en donde se encuentra que un banco privado está cometiendo un delito montándole un corralito al 99.9% de la población que tiene allí cuentas pero a Lilian Tintori le entrega 200 millones de oleares nada más y nada menos que en cajas originales de lo que llegó del cono nuevo monetario al país tal y como lo entregó porque hay otra cosa que luego viene el tema del ataque al gobierno ajá encontraron cuatro cajas y te voy a decir algo que es peor todavía gente nuestra ajá eso tiene que haber salido del banco central gente nuestra que al principio cuando vio la cosa atacó de inmediato porque como nosotros somos tan puristas y me retrotraigo al al artículo de José Roberto Duque como nosotros somos tan puro tan pornográfico filosófico ¿verdad? entonces terminamos echándole primero la culpa es para el gobierno primero la culpa es para el gobierno Nicolás tú tienes la culpa de que esos 200 millones tenga ahí en caja ¿por qué? porque el banco central lo tiene pero nunca pasan por el sedazo el hecho de que ese porque es obvio vienen en caja y yo distribuyo en caja a los bancos el billete y ese banco está en la obligación de abrir esas cajas y entregarle el cono monetario al 99 o al 100% de las personas que están pidiendo dinero en efectivo y no agarrar las cajas para pagar terrorismo o para sacarlas al exterior ¿están entendiendo el problema cultural? entonces no te presentan sale Lilian con la citación en la mano ¿eh? y se muestra en el país indefensa agredida excita yo véanme preñada con un con un con mi marido preso político según ella y una citación a declarar pues una citación a declarar porque lo terrible de esto es que esta fascista no va a terminar presa eso es lo peor y aquí me pongo yo como José Roberto Duque mientras a las preñadas en el a las que salen preñadas en el en el barrio que cometen un delito van presa palinof preña y todo y hasta paren ahí me están entendiendo el problema cultural yo a veces expongo temas que son crudos pero hay que ponerlos en la mesa hay que ponerlos en la mesa porque porque es que yo estoy cansado de esa de ese tipo de gente que te expone las las cositas miserables ve exito yo que soy preso político no te dicen que tú mataste a una persona no te dicen que tú instigaste a la muerte de más de de 40 personas por ejemplo el caso de Leopoldo sino que todos los gobiernos del mundo todos los medios de comunicación del mundo se ponen de acuerdo para decir pobrecito Leopoldo un líder preso y nos montan el Maidán aquí de Ucrania que por cierto vamos a pasar un video de eso ahorita no es que es un delincuente que llamó a la desestabilización de un país incluso que si nosotros agarramos ese delincuente y lo ponemos a cometer el mismo tipo de delito en Estados Unidos no está ni cinco minutos en la calle hablando en contra del gobierno en Francia en España pregunten cómo son las leyes en España cómo son las leyes en Francia cómo son las leyes en Italia cómo son las leyes de la señora Merkel en un país en donde no hay huelgas de obreros están prohibidas no hay sindicatos pregúntele a Merkel en Alemania ah pero Venezuela es la mala y en consecuencia el presidente Nicolás Maduro es dictador el presidente Nicolás Maduro saca las tropas de contención de actos terroristas a la calle y prácticamente discúlpeme pero tengo que decirlo la saca casi que desarmada porque le quita elementos aprobados internacionalmente para contener manifestaciones se los quita precisamente para evitar las fotos evitar la propaganda internacional evitar toda una serie de cosas que se van moviendo en el exterior de eso no se habla y lo peor de todo tenemos un blackout tenemos un blackout este internacional comunicacional en donde por ejemplo mire yo yo vi un un especial que voy a pasar ahorita de una página de un de un una si una página web tienen un canal de youtube que es muy bueno explicando todo hizo una comparación y de paso ellos dicen que más de un millón de viviendas no más de un millón setecientas mil viviendas haciendo la comparación con los desahucios en España y van a ver cuál es la cifra que él muestra ahí búsquense el video origen de la crisis que es un video español que todos nosotros deberíamos multiplicar porque ya el hecho no es que si montamos no montamos una etiqueta a mí me da risa cuando cuando incluso nos agarramos y nos vamos por una etiqueta y resulta que la etiqueta nos lleva un contenido específico que es un contenido en video y en noticias ¿me entiendes? una campaña no puede ser nada más para etiqueta sino que todos los twitter que se lancen hacia afuera y que se montan algunos de nosotros porque lo hemos montado como Trend Topic ¿qué le llaman? ¿ah? Trending Topic debería de ir con un contenido un video para que la gente allá en el exterior no vea chicos no vea un pelliquito vamos a ver este video ¿lo tienes listo? rueda la ingente cantidad de noticias que todos y todas conocemos respecto a lo que pasa en Venezuela no supone ninguna novedad en términos históricos si echamos la vista atrás en el tiempo podemos encontrar que los grandes tópicos que se conocen sobre Venezuela no son nada originales las denuncias sobre el desabastecimiento o sobre la infiltración cubana en otros gobiernos son asuntos que ya aparecían con frecuencia cuando Allende gobernaba Chile o cuando Perón gobernó en Argentina no es una novedad en términos históricos y sin embargo estos argumentos han calado en la población española y en gran parte de la venezolana la singularidad de este fenómeno de propaganda reside en la intensidad y el uso de las redes sociales para convencer a la audiencia en primer lugar habría que preguntarse ¿es Venezuela una democracia? desde que Hugo Chávez Frías ganara las elecciones llegaría a salir victorioso hasta en 14 procesos electorales entre 1998 y 2013 en 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez Nicolás Maduro se consagró como presidente en las elecciones presidenciales que ganó con más del 50% de los votos sin embargo en las elecciones a la asamblea nacional del año 2015 la oposición venezolana se hizo con la mayoría de la cámara sobre las elecciones en Venezuela el expresidente de los Estados Unidos Jimmy Carter nada sospechoso de ser un filocastrista chavista o de apoyar ninguna revolución afirmó lo siguiente sobre el proceso bolivariano en los medios tradicionales siempre se recalcan los aspectos negativos sin embargo hoy te ofrecemos las conquistas sociales más importantes durante la gestión del presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro Logros de la Revolución En 2012 Venezuela ocupó el tercer lugar de los países con menor porcentaje de pobreza en Latinoamérica la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO otorgó en 2012 un reconocimiento a Venezuela por la reducción del hambre y la pobreza extrema en más del 50% la UNESCO declaró a Venezuela el 28 de octubre de 2005 como territorio libre de analfabetismo el organismo internacional reconoció que la primera misión educativa creada en ese país fue fundamental para alfabetizar a 1.482.000 ciudadanos en su mayoría de la tercera edad y que hasta entonces no habían tenido acceso a una educación pública y gratuita Venezuela se ubicó como el quinto país en el mundo y el segundo en América Latina con la mayor matrícula universitaria después de Cuba comparando con España donde en 2011 se producía un desahucio cada 8 minutos en 2013 cada 15 y en 2015 cada hora resulta que en 2005 se creó en Venezuela el Ministerio de la Vivienda y Hábitat que dio inicio a la gran misión Vivienda Venezuela que hasta la actualidad ha entregado más de un millón de viviendas a familias en situación de vulnerabilidad antes de la llegada de Hugo Chávez Frías la inversión en ciencia y tecnología era prácticamente nula en octubre de 2008 el gobierno lanzó al espacio por primera vez en la historia del país el satélite Simón Bolívar que cumple funciones en materia de telefonía transmisión de información acceso y transmisión de mensajes por internet etc. así como el gobierno entregó hasta 875.000 ordenadores subvencionados Desestabilización del Estado Venezolano en la actualidad a Venezuela se le está aplicando un modelo clásico de desestabilización política este modelo se ha aplicado anteriormente en varios países algunas veces de manera exitosa y otras siendo un rotundo fracaso hagamos un poco de memoria de las revoluciones de colores revoluciones exitosas revolución de las rosas en Georgia de 2003 revolución naranja elección en Ucrania en 2004 revolución de los tulibanes en Kirguistán en 2005 revolución del cedro en Líbano de 2005 revolución de los jazmines en Túnez en 2010 revoluciones fracasadas revolución blanca en Bielorrusia revolución azafrán en Birmania revolución verde en Irán a estos modelos de desestabilización política habría que añadir los modelos de intervención militar de manera directa como en el caso de Libia Irak Siria o Yemen en el contexto América Latina Chile es un caso paradigmático sin embargo todos estos modelos se basan siempre en el mismo patrón y eso es lo que estamos viendo en Venezuela ¿qué entiende la oposición venezolana por resistencia popular? destrucción de infraestructuras públicas como carreteras y hospitales bloqueo de transportes públicos para evitar que los civiles lleven una vida anormalizada o el episodio en el que un autoproclamado guerrero de dios secuestró un helicóptero y disparó contra un grupo de personas en la sede del ministerio de interior y posteriormente lanzó cuatro granadas sobre el tribunal supremo de justicia de Venezuela este gravísimo hecho no fue condenado como terrorismo por las autoridades y políticos españoles ¿y si este acto terrorista hubiera tenido lugar en España? ¿cómo surge el desabastecimiento? igual que ocurrió con Chile en un pasado contra Venezuela se está siguiendo la hoja de ruta de la guerra económica su expresión concreta es el repunto inflacionario derivado de una especulación inclemente con los precios además del acaparamiento de productos de primera necesidad el ataque a la moneda nacional el sabotaje a sectores clave productivos y el contrabando de extracción la acaparación de productos de primera necesidad para causar desabastecimiento o el aumento de los precios de los productos superando con creces lo que un venezolano medio puede permitirse son parte de la misma operación que realizan los agentes económicos las grandes empresas o los productores de artículos de primera necesidad contexto internacional de Venezuela mientras que los gobiernos progresistas de Latinoamérica están desapareciendo en los últimos años ya sea por la derrota en las elecciones como el caso de Argentina o por golpes de estados suaves como el caso de Brasil la creciente influencia de China y Rusia junto con la India plantean serias dudas de si Estados Unidos se atreverá a retomar las actividades de la escuela de las Américas contra Venezuela o preferirá concentrar sus esfuerzos en el mar de China y en el Pacífico ahora la pregunta es ¿por qué no sabías nada de todo esto? ¿por qué odias a Venezuela? ¿por qué consideras que ahí habita una terrible dictadura? la respuesta es las grandes empresas y bancos que son propietarias de la inmensa mayoría de medios de comunicación se la tienen jurada a Hugo Chávez y el proceso bolivariano y no es de extrañar si contra algo se ha enfrentado la revolución bolivariana es precisamente contra el conglomerado de empresas que anteponen el enriquecimiento personal sobre el derecho humano de acceso a la información desde 2004 en Venezuela está vigente la ley de responsabilidad social en radio y televisión la controversia ley prohíbe la admisión de mensajes que puedan constituir manipulaciones mediáticas inducir al magnicidio o que contengan ofensas a las autoridades públicas o hagan apología del delito no hay que olvidar que los medios de comunicación privados en Venezuela fueron una pata imprescindible en el golpe de estado contra Hugo Chávez de 2002 donde desde Antena alentaron contra la democracia y difundieron imágenes manipuladas de tiroteos para colocar a la opinión pública contra Hugo Chávez y a favor del golpe pienso que lo más razonable para el señor presidente de la república y su gabinete es que o presenten voluntariamente su renuncia o bueno o desaparezcan del país manipulación mediática Los ejemplos de manipulación y falsificación mediática contra el proceso bolivariano tanto en España como a nivel internacional son muy numerosos y difíciles de condensar pero vamos a enseñaros en unos segundos unos cuantos ejemplos por ejemplo por ejemplo Luzmila Vinogrado en el ABC titulaba fascismo puro y maduro y ponía una foto de una chica a la que le estaban arrancando la ropa a unos antidisturbios esa foto no era de Venezuela era de los disturbios en Egipto de 2013 en la web de CNN se puso una foto de Brasil como si fuera una foto de Venezuela aquí los de Dollar to Day ni siquiera se molestaron un poquito y directamente subieron una foto de la policía rusa entre 2014 y 2015 según las Naciones Unidas murieron 105 periodistas en México 58 periodistas en Honduras 13 periodistas en Brasil y 11 en Guatemala ejerciendo su profesión ¿por qué los periodistas no defendemos a nuestros compañeros de profesión y en los medios tradicionales no se nos cuenta qué está pasando en México o Honduras? ¿por qué se distorsionan los hechos ocurridos en Venezuela y se silencian los que ocurren en los países fronterizos como Colombia o Brasil? mientras todo esto ocurre la llamada oposición venezolana ya ha quemado hasta 7 personas bajo las acusaciones de ser chavistas de nuevo estos gravísimos hechos no han sido condenados como terrorismo por las autoridades y políticos españoles ¿será Venezuela la Libia o Siria de América Latina? ¿países donde se comercia con esclavos o con pérdidas humanas irreparables debido a la injerencia de potencias regionales y mundiales? investiga por tu propia cuenta no dejes que otros piensen por ti fíjense este muchacho da un dato que es espeluznante un dato del gobierno español de las autoridades españolas en 2015 se dio él le llama desahucio aquí es desalojo que le quitan la vivienda a la familia se dio uno cada minuto 2015 en 2016 se dio uno cada 15 minutos es decir ya habían desalojado bastante y en 2017 todavía se sigue repitiendo y se da uno cada hora es decir 24 desalojos diarios mientras nosotros aquí construimos un millón setecientas mil viviendas y estoy seguro casi seguro de que vamos a llegar a los dos millones en diciembre ¿cuál es el gobierno autoritario? ¿qué pasó? sí, sí, sí o sea es igualito que en Estados Unidos me dice aquí me informan aquí que en España te quitan la casa y tienes que seguirla pagando en Estados Unidos te operan y tú tienes que seguir pagando te operan porque en Estados Unidos no hay no hay salud pública hay de caridad pero si a ti es más de hecho hay una película llamada sitcom que sería bien bueno pasarla aquí en Estados Unidos un leñador se cortó dos dedos con una sierra y tuvo que elegir entre 25 y 15 mil dólares para poderse poner los dedos se tuvo que elegir para ponerse un dedo el otro se odió quedó cortado Luis Benito García saca un un artículo muy bueno se dice de bloqueo a bloqueo 1902 que fue el bloqueo que le hicieron al gobierno de Cipriano Castro en donde todas las fuerzas enemigos del gobierno y todos se pusieron de acuerdo para defender el país y 2017 dice un bloqueo es intervención militar secuestrar a un ciudadano es delito secuestrar a un país es un crimen de lesa humanidad Luis Brito dice la historia decía James Joyce es una pesadilla de la que intento despertarme en diciembre de 1902 15 acorazados de flotas coligadas de Inglaterra Alemania e Italia tienden contra Venezuela un bloqueo que degenera en destrucción de naves inermes bombardeo de poblaciones desembarco de tropas saqueo el 26 de julio de 2017 el presidente Maduro declara Rusia Today me parece una locura absoluta que los extremistas de la derecha estadounidense estén hablando de un bloqueo contra Venezuela la pesadilla no acaba un bloqueo comienza desde adentro políticos amorales firman tratados y contratos de interés público con cláusulas inconstitucionales que someten a Venezuela a tribunales cortes o juntas arbitrales extranjeras en 1902 las potencias imperiales intentan decidir con sus tribunales y sus cañoneras desacuerdos sobre supuestas deudas venezolanas en 1999 alguien incluye en la constitución de la república bolivariana de Venezuela cláusula apatria según la cual las controversias sobre contratos de interés público de la nación serían resueltas por tribunales extranjeros cuando fuere procedente por la naturaleza de los mismos nosotros tenemos que revisar eso en 2004 la sentencia más infame de la historia de Venezuela miente que nuestro país sea acogido al sistema de soberanía limitada declarar que la soberanía de un país es limitada es legitimar que los demás se le impongan con semejantes diputados y jueces quien necesita corazado un bloqueo opera con la diplomacia las organizaciones internacionales son creadas para facilitar relaciones entre los pueblos los imperios la utilizan para impedirlas por la plata baila el perro y por la dieta el diplomático en 1902 solo existía la indigna unión panamericana que no movió un dedo en defensa de Venezuela mientras el canciller argentino formulaba la célebre doctrina Drago la cual sostiene que no se pueden cobrar de dudas a los estados por la fuerza en 2017 Estados Unidos promueve frenética e infructuosa actividad en la OEA y en la ONU para aislar a nuestro país financia centenares de organizaciones no gubernamentales para que actúen como agentes de influencia y levanten falsos expedientes de violación de derechos humanos en contra nuestra busca desesperadamente una sentencia de cortes internacionales que sancionen nuestra aniquilación un bloqueo empieza por dejar a la víctima indefensa en 1899 los banqueros se niegan a facilitar a Venezuela los créditos que requería para comprar armas con que defenderse en 2006 Estados Unidos prohíbe vender a nuestro país cualquier armamento que incorpore tecnología estadounidense un bloqueo se legitima con campañas de difamación mediática contra las víctimas en 1902 esgrime como pretexto la más atroz ofensiva de insultos y falsedades contra Venezuela y su presidente yo creo que ahora es peor en 2017 sufrimos interminable diluvio de calumnia de los cinco monopolios mundiales en la información y de casi todos los medios locales un bloqueo se apoya en facciones internas que operan contra su propio país en 1901 banqueros acreedores de la deuda pública y caudillos regionales se agavillan contra la patria en la mal llamada revolución libertadora en 2017 sectores de la oposición claman por la intervención extranjera un bloqueo se apoya en la complicidad de países que deberían ser fraternos y se convierten en fraticidas en 1901 el presidente neogranadino José Manuel Marroquín ordena que nos invadan 5.000 colombianos al mando del venezolano esto es con signos de interrogación Rangel Garviras inmediatamente puesto en fuga por Celestino Castro en 2017 Venezuela es amenazada por un cinturón de bases de Estados Unidos y de la OTAN consentida por países vecinos no es sistemáticamente desangrada por contrabando de extracción infiltrada por facciones paramilitares que progresan de ampones actores políticos un bloqueo estrangula con torniquete económico en 1902 las grandes casas de banques extranjeras congelan los créditos de Venezuela y provocan una baja de las cotizaciones del café en 2017 las potencias inundan el mercado de petróleo para quebrar a los miembros disidentes de la OPEP las calificadoras de riesgo exacerban el riesgo país para hacer incosteable el crédito público las aerolíneas retiran sus vuelos alegando supuestas insubsistencias de subsidios estatales que las enriquecían y Trump prohíbe a la banca estadounidense invertir en acciones de compañías públicas venezolanas un bloqueo es intervención militar secuestrar a un ciudadano es un delito secuestrar a un país crimen de lesa humanidad en 1902 el pretendido bloqueo se convierte en destrucción de unidades navales bombardeo desembarco armado y pillaje en 2017 Trump revela la naturaleza de sus medidas al afirmar que tenemos muchas opciones para Venezuela incluyendo posiblemente una opción militar si es necesario un bloqueo intenta fracturar la unidad nacional y con frecuencia la consolida de manera indestructible en 1902 la planta insolente del extranjero nos amalgamó en bloque invulnerable que resistió a los mayores potencias militares de la época según se narra en película de Romain Chalbó para la cual escribí el guión en 2017 la historia nos sacude con la misma pesadilla despertemos definitivamente les quiero poner un video que es una analogía perfecta de lo que sucede en Venezuela también de esta gente que está haciendo unos análisis muy buenos en el exterior y que necesitamos multiplicar hay cosas que son urgentes el presidente Nicolás Maduro incluso nombró una comisión para ir al exterior yo creo que cada consul cada embajador en el mundo tiene que convertirse en un multiplicador no solamente de las agresiones para que las exponga ante el público o los pueblos del mundo sino que tiene que convertirse cada embajador cada consul en un multiplicador de lo que está pasando realmente en Venezuela y de la lucha de este pueblo la lucha que tiene por encima de los oligopolios el video es una analogía de Ucrania ¿lo tienen? rueda Ucrania es un país limítrofe con Rusia que desde la caída del muro de Berlín ha estado sometido a continuos y traumáticos cambios en su modelo de estado formando parte de la Unión Soviética Ucrania alcanza su independencia en 1991 y asume profundos cambios económicos y políticos al igual que otros países similares como Polonia o Hungría se producirían intentos de alejamiento de la órbita rusa para acercarse más a Europa asumiendo la economía de libre mercado y una estructura política más cercana a los regímenes occidentales sociológicamente el oeste de Ucrania parece más próximo integrarse a la Unión Europea frente al este y al sur del país de mayoría totalmente ruso parlante y que sería más nostálgica de la integración soviética hoy en día Ucrania es un país dividido que se encuentra en el centro de las disputas geoestratégicas entre Estados Unidos y Europa por un lado y Rusia por el otro sin embargo no podemos entender qué está sucediendo en estos y otros países sin referirnos al fenómeno de las revoluciones de colores en la primera década del 2000 numerosas protestas ciudadanas se produjeron en países miembros de las exrepúblicas soviéticas reciben su nombre por los colores distintivos elegidos para banderar las protestas por ejemplo la propia Ucrania tuvo su revolución naranja en 2004 principalmente las revoluciones de colores más o menos exitosas han estado vinculadas a movimientos sociales y estudiantiles como Tpor que significa resistencia en Serbia y otros países estas protestas desembocaron en cambios de estado y suponen revoluciones que han cambiado completamente el escenario geoestratégico internacional en favor de intereses occidentales esto es en favor del interés de Estados Unidos y Europa pero vamos a profundizar un poco más en la estrategia de este tipo de revoluciones y que tiene que ver esto con Estados Unidos están organizadas fundamentalmente por jóvenes estudiantes y activistas de movimientos sociales estos movimientos están apoyados financiados y formados por fundaciones asociaciones instituciones y ONGs de procedencia extranjera mayoritariamente occidentales emplean métodos no convencionales de protesta que bordean la legalidad pero que se presentan como no violentos buscan provocar una escalada represiva que legitime sus reivindicaciones ante la opinión pública tienen una amplia cobertura y difusión de aquellos grandes medios de comunicación dentro y fuera del país que están vinculados a intereses económicos y políticos de Estados Unidos ideológicamente son movimientos difusos con reivindicaciones genéricas y eslóganes poco precisos y vacíos aunque asumen las reglas básicas de la economía de libre mercado y tienen un posicionamiento radicalmente anticomunista y antisocialista suelen producirse en momentos de inestabilidad y frustración ciudadana muchas se han desencadenado en procesos electorales a los que se les ha acusado de fraudulentos gran parte de las tácticas de estos movimientos proceden de las ideas del sociólogo y filósofo Gene Sharp y sus métodos de lucha no violenta para derribar regímenes supuestamente autoritarios o dictatoriales estas revoluciones coinciden al 100% con los intereses políticos económicos y estratégicos de occidente antes de que pasemos directamente a hablar del tema ucraniano conviene matizar eso de la acción no violenta la lucha no violenta se puede clasificar en tres tipos de acciones protesta y persuasión no cooperación e intervención no violenta estas acciones van desde manifestaciones simbólicas como marchas y vigilias el boicot el desabastecimiento la especulación huelgas la insumisión o la constitución de estructuras gubernamentales paralelas este último ejemplo por cierto se practicó en venezuela en el 2002 y en ucrania en el 2004 lograr el apoyo de la opinión pública es indispensable crear un escenario favorable desde los más media para generar legitimidad es un paso previo al apoyo institucional viendo que estas acciones pueden llegar a ser bastante contundentes quizás con no violencia se refieren a que no arrasan un país a bombazos pero eso no significa que no se puedan emplear tácticas violentas y de terror con las que conseguir el mismo objetivo así que veamos ahora el ejemplo concreto ucraniano preguntándonos por lo primero Rusia era uno de los principales socios comerciales de ucrania los gasoductos que abastecen a ucrania y parte de europa pasan por su país igualmente la situación geográfica de ucrania que limita con el mar negro es importante ya que este mar es el que da acceso naval de rusia al mediterráneo según el académico carlos gonzález villa las revoluciones de colores en europa se han producido en los países que poseían gran importancia estratégica para rusia es más que obvio que eeuu lleva acercando militarmente a rusia desde la disolución de la unión soviética y ucrania es de una importancia estratégica fundamental hay que destacar que las movilizaciones del euromaidan comienzan precisamente cuando el gobierno de yanukovych se niega a ratificar las exigencias de la unión europea y decide negociar un acuerdo más ventajoso con rusia que se compromete entre otras cosas a comprar bonos del estado ucraniano por valor de 15.000 millones de dólares a partir de que el gobierno ucraniano se niega a ratificar el acuerdo de asociación con la unión europea en noviembre de 2013 es cuando el conflicto comienza a radicalizarse ¿Cómo se desarrolla el movimiento de euromaidan en ucrania? Tras la revolución naranja de 2004 el liderazgo de yanukovych perdió fuerza frente a víctor yushenko y yulia timosenko que eran más favorables al acercamiento a europa que a rusia sin embargo sus políticas no parecieron contentar mucho a la población ucraniana y los reiterados casos de corrupción de estos gobiernos llevaron a que yanukovych ganara de nuevo las elecciones en 2010 y a finales de 2015 termina aceptando la oferta rusa de abarradar su suministro de gas y comprar bonos del estado desoyendo las advertencias de la unión europea y las exigencias del fmi ante esta perspectiva estados unidos y europa no se han quedado de brazos cruzados en ningún momento desde 2006 la otan ha proporcionado entrenamiento militar en estonia a activistas de extrema derecha como los de autodefensa ucraniana que ya participaron en acciones militares junto a tropas georgianas contra osetia del sur a través de sus fundaciones y ongs financiadas desde el departamento de estado norteamericano se presta apoyo se inyecta dinero y se proporciona entrenamiento a activistas ucranianos aquí jugará un especial protagonismo las fundaciones del magnate soros en diciembre de 2013 se cierra el acuerdo con rusia el movimiento maidan ya estaba prácticamente conformado y el 8 de diciembre en la marcha del millón manifestantes bloquean el barrio gubernamental e incluso llegan a tumbar una estatua de lenin el movimiento preeuropeo del maidan culpabiliza de todos los males de ucrania a rusia y ataca con ferocidad cualquier signo o símbolo como el propio idioma ruso utilizado como primera lengua por más del 30% de la población ucraniana ante la resistencia del gobierno y dado que la protesta relativamente pacífica no terminaba de cuajar se opta por la alternativa más violenta y grupos de extrema derecha entran en el juego el empleo de barricadas y armas de fuego empiezan a imponerse por las calles de Kiev se ocupan ayuntamientos se destroza mobiliario urbano y se producen linchamientos se fuerza tácticamente una respuesta represiva por parte del gobierno ucraniano ante esta escalada de violencia y esto es aprovechado por los medios de comunicación para mostrar como víctimas de un estado corrupto y dictatorial a quienes protesta lo que refuerza positivamente las simpatías de parte de la opinión pública hacia el movimiento de la plaza Maidan una táctica ya vista en otras revoluciones de colores el discurso filo nazi del movimiento indignado del Maidan recupera la imagen de Stepan Bandera colaborador nazi de la segunda guerra mundial que realizó matanzas sistemáticas en su propio país los símbolos fascistas y nazis se hacen presentes en las protestas como la runa Wolfsangel del partido fascista ucraniano Sboboda y que fue el emblema de la segunda división Panzer SS finalmente tras la matanza de más de 20 personas a manos de francotiradores no identificados en la plaza de Maidan cuando parecía que estaba a punto de firmarse un principio de acuerdo entre el estado ucraniano y líderes de la oposición más moderada el gobierno de Yanukovych se desmorona algunas fuentes señalan que los disparos pudieron haberse producido desde el hotel ucrania cercano a la plaza y ocupado en aquel entonces por opositores de ultraderecha asumirá el poder interinamente Turkinov antiguo colaborador de Timoshenko que está encerrada en prisión por abuso de poder durante su mandato Turkinov también asumiría el mando supremo de las fuerzas armadas del país el nuevo ejecutivo ya en sintonía total con Estados Unidos y Europa da marcha tras en el acercamiento a Rusia y apenas dos meses después de la marcha de Yanukovych el nuevo primer ministro Yatsenyuk firma con Van Rompuy Durao Barroso y los 27 representantes de los miembros del Consejo de Europa el tratado de asociación entre Ucrania y la Unión Europea la violencia ultra el golpe de estado contra un gobierno democrático y la creación de un gobierno compuesto de personajes corruptos y filonazis llevó a procesos separatistas en la zona de Crimea y el Donbass que ha desencadenado una guerra civil en Ucrania Rusia no tardó en reaccionar al golpe de estado del Euromaidan enviando tropas hasta la frontera ucraniana e incluso proporcionó un apoyo a Crimea con soldados más allá del debate sobre quién es más injerencista si Rusia o Estados Unidos lo cierto es que la ultraderecha del movimiento Maidan fue explícito en amenazar y perseguir violentamente a cualquier signo de simpatía por Rusia por una posición política de izquierdas o cualquier cuestionamiento de la deriva europeísta del nuevo régimen desde entonces ha habido matanzas como la de la casa de los sindicatos en Odessa perpetradas por la extrema derecha el tratamiento de los medios ha ido en completa sintonía con los objetivos de la Unión Europea y de Estados Unidos relativizando cuando no censurando directamente cualquier elemento que pudiera repudiar a la opinión pública en sus países logrados los objetivos de la injerencia en Ucrania hoy en día silencian la situación de estado fallido en que vive Ucrania con una economía deteriorada y un estado fragmentado y en guerra no es de extrañar que la afición del rayo vallecano protestará por el traspaso del ucraniano Zozulia quien es un militante confeso de extrema derecha y que ha hecho campaña por los elementos más ultraderechistas que perpetraron el golpe de estado del Euromaidan las televisiones los periódicos la radio la liga de fútbol profesional y el ayuntamiento de madrid no tardaron en atacar con dureza muy oportunamente este gesto de ética y dignidad tendremos que seguir analizando y contrastando informaciones para impedir que este tipo de procesos violentos y antidemocráticos que desestabilicen países como los de las revoluciones de colores puedan seguir produciéndose informaros con criterio y por supuesto no dejéis que otros piensen por vosotros frente al fascismo y sus promotores tanto ayer como hoy decimos no pasarán ¿cuáles son los ingredientes de un plan que ha sido aplicado en Venezuela que ha sido aplicado en Chile que ha sido aplicado en Brasil que ha sido aplicado en Argentina que ha sido aplicado en Latinoamérica el mismo ¿cuál es la gran diferencia que nosotros nosotros no somos Ucrania? esa es la gran diferencia y que aquí hay un pueblo que está cada día mira el otro día yo escuché al presidente decir algo que es para mí muy importante dijo algo así como nosotros debemos tener fe en el pueblo porque el pueblo sabe quién es el agresor el pueblo sabe quién es el que está trabajando en contra del Estado en contra de la revolución en contra del mismo pueblo pero lo peor de todo es que todas estas medidas planes terroristas no afectan nada más al chavista afectan a todos los ciudadanos y por más que tú trates de perfumar la mierda siempre terminas entendiendo de dónde viene y no estamos hablando de las poputop estamos hablando de la mierda permanente a la que los sectores de ultraderecha se han dedicado durante 18 años yo siempre digo que habría que hacer una evaluación crítica democrática objetiva de qué es lo que ha hecho la oposición cada vez que ha tomado el poder en alcaldías gobernaciones y en la mismísima asamblea nacional y siempre vamos a encontrar que no han hecho más que joder nada nada y este pueblo lo sabe y lo sabe la gente incluso que simpatiza con la con la con la ultraderecha porque tanto hacer una cola del pan en el oeste de Caracas es igual hacer una cola del pan en el este de Caracas así de simple y si usted ve que un tipo participa del boicot comercial estando en su propio territorio de ultraderecha entonces usted empieza a entender que la revolución tiene la razón yo comencé hablando de la economía hay mucho como decía José Roberto Duque mucho pseudo chavista o filósofo este siderale del librito que han acusado al presidente y a la revolución de estar desviando los planes del presidente del comandante chave yo le voy a poner un video petróleo economía poder popular y veamos si de si de verdad nosotros hemos desviado de alguna manera el legado del comandante Hugo Chave quiero que vean esto ruedas Estados Unidos consume diariamente 20 con cuidado pongan cuidado ustedes esta cifra solo Estados Unidos consume diariamente 20 millones de barriles de petróleo diariamente diariamente eso es 25% de la producción mundial de energía y ellos tienen apenas 4,5% de la población mundial mientras un país Estados Unidos consume 20 millones millones de barriles diarios 600 mil los 50 países más pobres del mundo consumen apenas 600 mil o sea 0.6 millones de barriles ve la gran diferencia y la gran injusticia que hay en el mundo ahora la reserva más grande de petróleo del mundo está aquí cuando se acabe el petróleo en todo el mundo fíjense ustedes lo que yo les voy a decir para que nos imaginemos eso no lo veremos nosotros seguramente lo verán nuestros hijos y nietos ¿por qué tenemos nosotros que convertir a Venezuela en una potencia? ¿por qué tenemos que fortalecer la fuerza armada y un ejército bien adiestrado bien equipado fortalecido y una fuerza aérea y una marina de guerra y una guardia nacional y una milicia ¿por qué? imagínate tú Mario agotando ese patrón la Venezuela que va a ver y va a vivir como hombre Dios mediante ya hombre mi nieto Jorjito que tiene tres meses mi hija Rociné la Venezuela de ellos o de los hijos que ellos van a tener ¿eh? se va a acabar el petróleo en todo el mundo y aquí todavía quedará mucho petróleo imagínense ustedes las presiones que habrá sobre Venezuela ¿se dan cuenta? ahora desde ahora mismo tenemos que ir tomando las medidas ¿eh? porque ahí nos van a amenazar ahora cuando llegue ese momento nosotros debemos ser una potencia para que nadie pretenda venir aquí a invadirnos y a quitarle a nuestros nietos la patria para llevarse su riqueza fíjate es lo que se me ha ocurrido llamar la LOPEC L-O-P-C aquí lo escribí aquí lo escribí lo PEC esto no es la OPEP no lo PEC es la otra política económica nuestra política económica otra política económica con un conjunto de tesis aquí está la primera tesis fíjate que tiene que ver con lo que estaba señalando María Cristina la tesis 1 dice así el modelo rentista capitalista es incapaz de garantizar la satisfacción de las necesidades sociales para los venezolanos de forma permanente por ello se requiere sustituirlo por uno productivo de carácter socialista ese modelo capitalista que aquí reinó no es capaz de producir lo que necesitamos para nuestro consumo es capaz de producir riqueza para una minoría y pobreza para las mayorías la tesis 2 dice así la transición de un modelo rentista capitalista a uno productivo socialista requiere la activación de un poder productivo basado en el trabajo no basado en el capital que ese es el capitalismo el socialismo debe fundamentarse en el trabajo y es un poder productivo para satisfacer necesidades de la sociedad el sector privado no está excluido de esto no está excluido ahí está señalado en el modelo de constitución es la propiedad bueno social la propiedad privada y la propiedad mixta yo le digo a los productores del campo Elías Agua anda con ese pregón por allá con los pequeños productores vamos nosotros respetamos la propiedad de la tierra el que demuestre que es propietario le respetamos la propiedad de la tierra ahora los pequeños productores nosotros más bien les proponemos que hagamos una especie de alianza de pequeños productores con el gobierno con el gobierno nosotros invertimos en qué energía servicios carreteras tecnología genética pero hacemos un acuerdo para que la producción se oriente a satisfacer las necesidades para que no caiga en manos de los intermediarios especuladores que van y compran un kilo de carne por allá en el llano que les cuesta en pie o en canal a lo mejor dos mil bolívares y vienen aquí a venderle a veinte mil bolívares o van a comprar el pescado por allá en mil quinientos y lo quieren vender aquí en treinta mil bolívares y todo eso o el kilo de leche o el litro de leche o el kilo de queso en fin esos intermediarios especuladores son los que más inciden en la inflación no es el incremento del empleo lo que incide en la inflación son los intermediarios sobre todo y las fallas del sistema productivo activar el poder productivo nacional para tener pronto un modelo económico productivo diversificado y eso va por el camino de convertir a Venezuela en una potencia mundial potencia primero por las luces por el brillo de este país por las luces la moral decía Bolívar Bolívar decía sueño como ninguno otro en el mundo ver la formación en esta vasta región del universo no de la más grande nación del mundo más decía él más por su brillo y por sus luces que por sus riquezas entonces una potencia en conocimiento en valores en los valores de la solidaridad del humanismo del humanismo del socialismo y luego una potencia económica nosotros tenemos todo para hacer una potencia económica una potencia social una potencia tecnológica una potencia política hay que estudiar mucho la realidad las realidades de cada región y ustedes saben que la realidad de cada región no es la realidad de cada región es la realidad de cada región enmarcada en la realidad nacional y ustedes saben que la realidad nacional no es la realidad nacional es la realidad nacional enmarcada en la realidad internacional no hay nada que esté desconectado del todo y menos en estos tiempos de mutación mundial Pero ustedes van a hacer un reimpulso vigoroso para acelerar la destrucción del Estado burgués, la demolición del Estado burgués. El Estado burgués y la hegemonía que todavía en distintos sectores de la vida nacional ejerce la burguesía. El de Gramsci, esos son escritos muy pedagógicos, no son difíciles de asimilar. El bloque histórico, léanse ese libro, porque ahí está la médula de lo que aquí estamos haciendo. Claro, con las particularidades de la realidad venezolana. El bloque histórico, la nueva hegemonía, la estructura, la superestructura, la sociedad civil, todo eso está allí. Dice Carlos Marx, la sociedad nueva nace contaminada de la vieja. Es imposible que nazcamos de la nada, pues. Bueno, los valores de la sociedad capitalista y sobre todo en países como Venezuela. Mire, aquí nos inocularon pero a fondo, nos envenenaron hasta la médula. Y todos, todos, unos más, unos menos, tenemos ahí el, ¿cómo se llama?, como un virus contra el cual hay que estar atento, siempre pendiente. Fidel habla mucho y me habla mucho, Chávez, los reflejos condicionados. Uno ve que, eso es algo científico, los experimentos aquellos, de aquel señor llamado Pavlov. Eso es científico, a ti te acondicionan desde niño. Y a veces, sin que tú te des cuenta, se te disparan, ¿no? Se te disparan esos factores que están ahí, condicionados en tu subconsciente. Sin que te des cuenta. Uno mismo tiene que estar revisándose permanentemente. Cada quien, eh, cuidado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Y el grupo en el que uno se desenvuelve, eh, ¿para qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Entonces, muchas veces, desde hace años, uno ha venido enfrentando resistencias internas. Muchas veces, no se las expresan a uno directamente, sino un poco, así como cuentan algunos historiadores, algunos narradores de una, como una consigna que había en tiempos de Gómez, me contaba mi abuela. Y uno lo lee por ahí, llegaban las órdenes de Gómez por allá lejos. Y entonces decía Pérez Soto en Apure, bueno, señores, llegó esta orden. Se acata, pero no se cumple. A veces uno firma decretos, leyes incluso, instrucciones verbales o escritas. Y resulta que por allá alguien dice, se acata, pero no se cumple. O un colectivo. A veces incluso sin decirlo, sencillamente, la actitud. Resistencia al cambio. Resistencia. Y no necesariamente perversa. Nosotros parecemos pendejos, dándole los dólares a la burguesía, a la pequeña burguesía. Y ellos importan, subfacturan, sobrefacturan, compran en el exterior cualquier cosa que valga un dólar y vienen acá y lo venden por cinco dólares. Y el equivalente en bolívares y además piden más de lo que realmente cuesta. Eso es un factor común que hay que estar es luchando. Pero es que es una cultura, ¿ves? Eso está sembrado profundamente en los sectores de la burguesía nacional. Vean. Quise poner esto, porque como les repito, yo dije al principio, yo estoy en la Comisión de Economía. Que por cierto, hay mucha gente que se burla por los que estamos en la Comisión de Economía, que no somos economistas. Fíjense ustedes, ya el presidente Chávez, estoy hablando del año 2006, ya apuntaba al Estado Socialista. Pero no solamente que apuntaba al Estado Socialista, sino que apuntaba a disolver el modelo rentista. Porque el modelo rentista, como dijo el presidente Nicolás Maduro, se agotó. Y lo bueno de esa noticia, lo magnífico de esa noticia, es que estamos obligados a producir. Obligados. Ah, que por ahí agarran y dicen que aquí se va a acabar la propiedad. Mire, yo conozco gente, y muy inteligente, que todavía hoy, una de sus preocupaciones es si se va a eliminar la propiedad privada. Todavía hoy. Y no hay una revolución que haya respetado más la propiedad privada, la propiedad individual, y la propiedad privada de medios de producción que este. Que esta revolución. De hecho, nosotros que tenemos gente allí, empresario, porque esta es una comisión de economía en donde hay empresarios. Empresarios que tienen sus puntos de vista. Pero que no están negados al consenso. Y que están entendiendo, entendiendo que existen tres tipos de propiedad. La propiedad social de los medios de producción controlada por el Estado. Y el Estado tiene que controlar la economía. Tiene que vigilarla y controlarla. Porque así como el modelo rentista se agotó, se agotó el modelo capitalista, y se agotó esa premisa de que la mano invisible del mercado es la que controla la economía. No, eso se agotó, esa es una de las, digamos, de las premisas más perversas que tiene el capitalismo. Porque es la que maneja los precios de tal manera que caen encima del ciudadano común. Pero ahí se está hablando de propiedad social, el comandante Chávez. Y estamos hablando de cuando se estaba haciendo campaña para la reforma. Se habla de propiedad social, propiedad mixta y propiedad privada. Nunca se habló de eliminar la propiedad. Estamos hablando de la época en que se sacó aquel, aquel, aquel bendito, aquella bendita propaganda de que te van a quitar tu carnicería. Y hoy, la misma propaganda nazifascista, macartista, está invadiendo por todos lados. Que está constituyente. No, no, no. En esa constituyente. Y hay una cosa bien, bien, bien bonita, digo yo. Porque uno, uno como, como radical llega a un sitio en donde te vas a encontrar con gente que es contraria a tus principios. O por lo menos lo que pregona es contrario a tus principios. Y tú inmediatamente piensas en una confrontación, ¿no? Es que no ha habido confrontación, en absoluto. Ha habido mucha conversación, mucho debate. Y créanme que estamos muy preocupados por ver que esos debates se conviertan en recomendaciones, recomendaciones al presidente. Pero nosotros somos, no solamente como poder constituyente, somos necesariamente un apuntalamiento de las políticas económicas revolucionarias del Estado. Ahí yo me encuentro, por ejemplo, mire, yo tengo por aquí algo que, yo no sé si lo puedo enseñar, pero yo sí creo que lo puedo enseñar. Y lo enseño como ejemplo, pues, por ejemplo. Esta cerveza la está haciendo un camarada, ¿verdad? Una cerveza artesanal. Y vaya, valga la cuña, yo sé que la cuña de licores me puede traer una multa, pero... Pero lo pongo como un ejemplo de cómo un ciudadano, pequeño empresario, mediano empresario, puede agarrar y hacer algo. Ya, listo, no me la sigas mostrando. De cómo un ciudadano puede emprender para hacer un producto que, bueno, lo consume la gente. ¿O es que nos vamos a negar que en este país se toma cerveza? ¿O lo vamos a negar? Pero resulta que el mercado de la cerveza, fíjense que vamos a volver otra vez al tema cultural y aprovechamiento de los temas sensibles. El tema de la cerveza, todo el mundo sabe que hay un oligopolio, un monopolio, un mercado ocupado por un golpita. Todo el mundo lo sabe. Es un tema de aprovechar, hay que aprovechar los temas sensibles. Para decirle la verdad al pueblo, este oligopolio, que tiene, aparte de su empresa de cerveza, que es la que más le genera dividendo, tiene el 54% de la distribución de harina de maíz. Y viven pidiendo divisas para poder hacer maíz, o viven pidiendo divisas para que se les traiga el grano a ellos, el grano de maíz. O para que se les dé divisas para el lúpulo de Harlestein, que es lo de la cerveza. ¿Qué hace un oligopolio? Aplasta cualquier iniciativa de un pequeño y mediano empresario. La aplasta. No le permite desarrollar su trabajo. Y eso es un tema de debate para la Comisión de Economía, el Estado Comunal, las empresas mixtas, la pequeña empresa privada, nacionalista. Muchos dirán, Mario Silva se volvió loco. No, yo sí creo, es lo malo del capital, el capital siempre te pone en función de ganar. Pero yo sí creo que a estas empresas, pequeñas y medianas empresas, les conviene trabajar con la revolución. Porque si un Estado nazifascista toma la rienda del gobierno, todas esas empresas van a desaparecer. Yo les puedo dar un ejemplo. Ustedes se acuerdan que en este país había, camarada, ustedes deben recordarlo. En este país había un viaje de farmacia, droguería, farmacia, por todos lados. En una esquinita había una farmacia de turno. Ustedes lo recuerdan. Usted se iba por una esquina y usted decía, por allá está la farmacia tal, en la otra esquina está la farmacia tal, en la otra parte está la farmacia tal. Y usted iba a esa droguería. Esa droguería y esas farmacias desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque un oligopolio tomó el control de todas esas farmacias. Y las convirtió en una red o en un conglomerado o en un holding de farmacias con un nombre específico. Farmatodo, Pharmaplus y todo esta valla. ¿Qué es lo que usted está viendo allí? Ah no, mucha gente dirá, ese es el desarrollo corporativo. Las empresas privadas desarrollándose en corporaciones. No, esa es la destrucción del aparato productivo. De los medianos empresarios. Del farmacéutico que antes se graduaba y tenía la posibilidad de montar una botica o de montar una farmacia. Igual pasa con los automercados, los grandes mercados, los macromercados. Esos macromercados ¿a quiénes afectaron? A los abastos, a los pequeños supermercados de urbanizaciones que se fueron, fueron desapareciendo. Y otra cosa, que el mismo capital de las transnacionales que trae los productos de inmediato, en el caso de las boticas y de las farmacias, y en el caso de los mercados pequeños, los fueron desapareciendo por no entregarles la mercancía. Por desaparecerlos de esa nómina de clientes o cartera de clientes, como le dicen ellos. Uno de los temas que yo he desarrollado dentro de la Comisión de Economía es ese, que lo he venido repitiendo aquí en el programa. Con el golpe de Estado y el plan desestabilizador de parte de los oligopolios y de las transnacionales, las carteras de clientes han sido eliminadas. Eliminadas. Antes, pregúntelo, antes un empresario de lo que más orgulloso se sentía, era de la cartera de clientes inflada que tenían buscando sus clientes por todos lados. Hoy, esa cartera de clientes ellos la abandonaron. Entonces, así como esta cerveza, salen y surgen pequeños empresarios, en donde, por ejemplo, Indú Anderí que está haciendo pasta dental, o, por ejemplo, Valdés que está haciendo desodorante, y comienza a entender que hay productos, incluso artesanales, mejores, más sanos y de mejor calidad que los productos transnacionales. Y eso es a lo que nosotros debemos apuntar, a fortalecer, no solamente a fortalecer a la empresa, a la pequeña empresa. Aquí hay dos cosas que hay que hacer urgentes, la digo con todas las de la ley. La primera es acabar con los importadores, y que el Estado asuma la importación. Acabar con los importadores. Es más, revisar desde arriba hasta abajo qué es lo que han importado, desde una cholita hasta lo último que hayan importado, y ver cómo se han venido enriqueciendo con un dólar today. Y en segundo término, estimular la producción interna. Estimularla bajo todo punto de vista, incluso nosotros tenemos que estar en este momento decididos a cambiar de nuestras costumbres culturales, que no tienen nada que ver con nosotros. El otro día aquí se han reído, miren, se rieron de Olga, se rieron de Valdés, se han reído de varios que han dicho que incluso esta crisis, con toda la carencia de alimentos, ha cambiado para bien la alimentación de la persona, porque la ha obligado a consumir productos más sanos. Y la gente se burla de uno, igual como se burlaron de los gallineros verticales, igual que son como se burlaron de las cuestiones orgánicas, hidropónicas, de los cultivos hidropónicos, los cultivos en ambiente controlado. Ellos se han burlado porque ese es el tema con el que yo comencé. Ellos se burlan, te toman una vez y empiezan a burlarse. El tema de la mejor alimentación, con todo el boicot plan y todo que tienen en contra del venezolano, de la carencia de alimentos, del desabastecimiento planificado. Con todo y eso, el venezolano ha aprendido, ha tenido que obligarse a buscar alimentos más sanos, verduras, cosas que no comía antes. Caso específico, desapareció, díganme si es cierto o no, la comida chatarra. Ha ido desapareciendo y la comida chatarra es perjudicial enormemente contra el ser humano. Perjudica la salud y eso desapareció. Como tendrá que ir desapareciendo. Miren, yo hace poco vi en televisión una máquina que gasifica jugos, por ejemplo. Y que tú puedes agarrar y tener tu botella desechable. Vas a hacer un jugo y lo gasificas y todo. Así igualito que la Coca-Cola. Pones tu, tú tienes aquí tu, tu, tu botella. Hiciste tu jugo y lo metes en la máquina y gasifica. Esa máquina la desaparecieron. ¿Quiénes ustedes creen que la desaparecen? Las corporaciones. Cuando se habla de la criptomoneda, con todo lo adverso que tenga. Con todo lo adverso que tenga. Incluso con todo lo que se pueda, que se pueda vulnerar. ¿Por qué la atacan tanto? Y yo siempre me hago esa pregunta. Cuando atacan tanto algo, es porque ese algo va en contra de un sector muy poderoso. Y hay que verlo. Y hay que estudiarlo. Una vez yo dije aquí. Y eso impactó. Incluso me generó unas diferencias con el movimiento. Que lo respeto muchísimo, el movimiento de software libre. Yo una vez dije aquí. Que nosotros debemos aprovechar el armamento del enemigo. Incluso puse un ejemplo. Ernesto Che Guevara cuando llega a Bolivia. No solamente tenía armamento del que metieron clandestinamente. Sino que se aprovechó de varias emboscadas para hacerse de armamento norteamericano. Dios, yo no voy a entrar en discusión ahorita si el software libre es malo o bueno. Lo único que estoy diciendo es que nosotros tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías. Y hacerlas nuestras. Yo le hago un comentario final. La fábrica de fábricas que está en Anaco. Lo único que le faltaba era el software. Para ponerla, para activarla. Y llegaron unos muchachitos de la UNEFA. Y lograron ponerla, activarla. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Si tenemos una máquina aquí, ¿verdad? Si tengo una máquina que me hace alimento. Y a esa máquina le falta, porque no hubo transferencia tecnológica. Porque hay que decirlo. No hubo transferencia tecnológica y no me mandaron el software. Porque yo no invento esa base ni utilizo el elemento. Utilizo el conjunto de la máquina y le meto tecnología. Lo que yo decía en un viaje que hice para hacer un programa en coro. Y es una crítica constructiva que yo hago con todos, con todas las empresas del Estado. Porque usted no tiene, ¿verdad? Una, y tiene que ser no solamente un hecho de propaganda nada más. No, de agarrar y decirle, por ejemplo, a un ministro. Ministro, nosotros estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto. Cuando nos están haciendo un coño. No, nosotros tenemos que tener en cada fábrica un departamento que esté dedicado a sustituir importación, repuesto. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. El caso de las fotoceldas, de las pantallas de sol, de energía solar que se hacen en coro. Ah, no, que no es factible porque las pilas que se traen del exterior son muy caras. Pero a alguien se le habrá ocurrido desarramar una pila de esas, abrirla, ver los componentes, buscar la materia prima en el país y vamos a hacerla. ¿A alguien se le ocurrió eso? Voy a culminar con lo que dije, miren. Oye, no sé cuánto tiempo estaré aquí. La economía tiene que estar al servicio del hombre, al servicio del ser humano. La economía no puede esclavizar. No puede convertirse en un elemento que encadene al ser humano. Nosotros tenemos que tomar medidas urgentes para que eso no solamente sea hecho cierto, sino que tengamos la voluntad, la moral, el espíritu para lograr lo que decía el comandante Chávez, vivir bien. Vivir bien. Yo considero que este país, con toda la agresión, con todo el bloqueo financiero, con todo lo que tenemos encima, en contra, que es nada más y nada menos que el imperialismo, nosotros podemos ir paralelamente a la defensa que tenemos que tener de las agresiones. Tenemos que ir en paralelo construyendo la potencia porque se la debemos a llave. disfrutar de cada sueño que uno cumpla. Disfrutar de cada victoria que se logre en colectivo, en conjunto. Disfrutar de cada amanecer cuando se toma un cafecito y se sabe que ese café viene del colectivo. y no se convirtió en herramienta de ataque contra el colectivo. Yo hoy tengo una ansiedad terrible porque creo que nuestro pueblo está ávido de convertirse en el ser ejecutor de la defensa de nuestra patria. Nuestro pueblo tiene muchísima esperanza. Sonríe. Y nosotros tenemos que seguir trabajando esa esperanza para convertir a la República Bolivariana de Venezuela en la potencia que Chávez soñó. En mala hora el comandante Chávez nos lo mataron. En mala hora. Pero hoy estoy convencido no solamente de la capacidad que tiene Nicolás Maduro para ir al frente de esta batalla sino de la capacidad que tiene nuestro pueblo de acompañar a Maduro en esta batalla. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana cuando levanto al trabajo al estudio a la jornada mi bandera es amor haré